Financiera Comultrasan hizo presencia en el municipio de Pelaya con la Brigada de Salud el pasado 14 de marzo, en la cual los asociados recibieron atención de optometría, medicina general y pediatría. La primera vez vine por optometría y esta vez vuelvo y vengo otra vez porque tengo problemas. Y gracias a Dios a eso pues estoy bien porque es una ayuda que le haga a uno para las cosas. Entonces yo vengo para que me regalen las gafas otra vez. Con esta actividad financiera Comultrasan busca que las comunidades sean las principales beneficiadas y reafirma su compromiso con el desarrollo social. En esta oportunidad se beneficiaron más de 350 personas. Este servicio de Brigada de Salud es muy esperado por la comunidad de Pelaya. Lo anhelan los asociados porque tenemos acceso directamente de forma gratuita a consultas con médicos especializados que de hecho no existen o no prestan sus servicios acá en el municipio de Pelaya. Gracias.